jeje hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal chicos esta vez probamos suerte con los sobres de las piezas de fc mobile de bienvenida que apenas lo completamos porque no lo habíamos hecho probando suerte probando suerte para ver quién nos podía salir no tanto en estos sobres sino en el sobre final que habían bastantes jugadores interesantes bueno lastimosamente en estos sobres no nos salió esperemos este para ver no nos salió nada teníamos la esperanza de que como no nos salió nada acá nos pudiese haber salido algo muy muy bueno en este sobre donde clandra es un cristiano ronaldo un karim benzema neymar y cuando le dimos camino sí pero cuando vimos la bandera españa se nos bajó toda la emoción que arregló el izquierdo el grimaldo chicos grimaldo no tuvimos tanta suerte pero igual les traemos este pequeño contenido para qué se encuentra que estamos dándole al fc mobile y pues nada chicos espero les gustó el vídeo ya saben dejen su like suscriban se nos vemos en la próxima viva